Oh, 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 oh Andando, con los ojos bien abiertos, buscando el cielo, voy escapando, voy escapando de este amor. Me condeno, con los ojos bien abiertos, voy escapando, voy escapando, voy escapando, voy escapando, voy escapando, voy escapando. Me condena el alma y me congelan los rasgos, por el cielo de mi sangre te estoy buscando, pero tu pelo, pero tus manos quiero el sol. Me condena el alma y me congelan los rasgos, por el cielo de mi sangre te estoy buscando, voy escapando, voy escapando, voy escapando, voy escapando, voy escapando. Me condena el alma y me condena, voy escapando, voy escapando, voy escapando, voy escapando. Pero por qué me estás esperando. Me condena el alma y me condena el alma y me condena, voy escapando, voy escapando, voy escapando, voy escapando, voy escapando de este amor. Me condena el alma y me condena, voy escapando, voy escapando, voy escapando. ¡Gracias por ver el video!